¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas. Oiga mis queridos folcloristas, estaba yo viendo este video. Vamos a ver el video. Ese es Samuel Morales, el hijo de nuestro querido y recordado amigo Caled Morales. El muchacho, bueno, inicia su carrera musical y le veo talento, está cantando bien y eso. Pero yo me puse a analizar esto, que quiero analizarlo con ustedes. ¿Por qué será que los hijos de los cantantes famosos en el vallenato, cuando aparecen la mayoría, quieren imitar al papá? ¿Quieren que la voz se le parezca la del papá? ¿Quieren escucharse como el papá? Bueno, este es el caso de este muchacho. Pero resulta que esto se puede convertir en un arma de doble filo, como le puede ir bien o como que no. Porque ya acaso se han visto los familiares de Diomedes, que han querido imitar, cantar como Diomedes y hacer las cosas de Diomedes, no les ha ido muy bien. Los hijos de Poncho Zuleta, que quieren cantar como Poncho, con la voz grasosa, ni Poncho y alta, no les ha ido muy bien. Los hijos de Beto, no les ha ido muy bien. Los hijos de Jorge Oñate, no les ha ido muy bien los que quieren cantar como Jorge. Los hijos de Farid, todos quieren imitar a Farid y que la voz se les escuche como Farid. Y cuál de ellos ha pegado, hasta el momento ninguno. Porque como les digo, es un arma de doble filo, como que sí o como que no. En este caso de este muchacho, yo en otro video lo escuché cantando. Y me di cuenta que él no canta como Caleta. Él tiene su propia voz y su propio estilo. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Ustedes escuchan a Calés Morales ahí? No se escucha por ningún lado. Ahí está cantando es Samuel Morales. Esa es su propia voz. Entonces yo digo, bueno, y él, si quiere hacerle un homenaje al papá, ¿por qué él no hace lo que hizo el papá? El papá, cuando se lanza como cantante, no salió imitando al abuelo de él, a Miguel Morales. Calés, cuando se lanza, salió con una voz diferente y un estilo diferente. Pero la voz de Calés en ningún momento él buscaba cantar como Miguel Morales. E inclusive, ni cuando cantaba las canciones del papá, él era único, original y en un momentico Coyo Huerza. Entonces, yo pienso que él también puede hacerlo siendo él Samuel Morales, cantando con su propia voz. Decirme, aquí está Samuel, yo soy el hijo de Calés, pero yo tengo mi propia voz. Yo pienso que le puede ir mejor así, que imitando al papá, que tratándose de escuchar como el papá. ¿Por qué? Porque la gente es de emoción y llega un momentico en que eso pasa y que la gente se va a quedar con Calés siempre. Entonces, sería bueno que el muchacho buscara su propio estilo, ya que él tiene su propia voz. Él no canta como el papá, él tiene su propia voz y yo pienso que puede llegar lejos porque el muchacho tiene mucho talento. El pelado talentoso va bien. Ojalá, pues, con el tiempo se salgan de esa película de Calés. Ya lo que Calés hizo, Calés es insuperable, inigualable. ¿Quién va? Lo que hizo Calés, mejor dicho, nadie ha podido. Y que sabe y no sabe nada, es porque si en realidad supieras, me hubieras entregado... Eso han aparecido una cantidad de imitadores de Calés. Mire que así arrancó Alex Martínez. ¿No? Que Alex Martínez cantaba en Calés, imitando a Calés, imitando a Calés. Y es por eso que van a acabar nuestros amores, que ya me aburrí de tus errores. A los primeros días la gente le causaba curiosidad con Alex Martínez. Pero después, ¿qué sucedió? Que la gente se aburrió de eso y no le siguió copiando. ¿Qué tuvo que hacer Alex Martínez? Buscar su propio estilo, pero ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando quiso decir aquí está Alex Martínez, no está Calés Morales, está Alex Martínez, ya la gente ya no le copiaba. Entonces, eso es lo que no quiero que pase con Samuel Morales. Yo quiero que él, en verdad, escriba la historia, le haga el homenaje al papá, y lo haga con su propio estilo, su propia voz, porque tiene mucho talento. Pero hazlo con tu propia voz, manito. Yo sé, escúchame lo que te digo, la gente es de emoción, es de momento. Pero yo sé que si Samuel Morales hace caso y empieza a escribir la historia, así como lo hizo el papá, con su propia voz, oiga, este muchachito va a llegar muy lejos. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa, yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Y este es mi programa, El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.